Me volvieron a hablar de ella y mi mente sin darme cuenta volvió al lugar Donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio sin sospechar que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella, me contaron que sigue bella como una flor En las noches cuando se acuesta de mi fotografía y piensa que he sido yo su gran amor Yo, al que nada le importó lastimar a aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla ni un instante Sufro, sufro, cuantos sufro, sufro Lloro, y es que en mi oro Sus besos, su cuerpo, sus gestos Sufro, sufro Me volvieron a hablar de ella y esa noche al cerrar la puerta Rompí a llorar Me sentí nuevamente de ella, su recuerdo quedó en mis venas Y al despertar la quise más Yo, al que nada le importó lastimar a aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla ni un instante Sufro, cuantos sufro, cuantos sufro, sufro Lloro, y es que en mi oro Sus besos, su cuerpo, sus besos Sus besos, su cuerpo, su cuerpo, sus gestos Me volvieron a hablar de ella, mi corazón la sintió tan cerca como ayer Tan solo con mencionarla, mi mente me trajo su amor de vuelta Me volvieron a hablar de ella, mi corazón la sintió tan cerca como ayer Sentí el dulce sabor de sus besos, sentí lo dulce de su presencia Cuando vieron a hablar de ella, mi corazón la sintió tan cerca como ayer Y yo me consuelo en mi desvelo pensando Que ella también en mi piensa Me volvieron a hablar de ella, mi corazón la sintió tan cerca como ayer Su amor me persigue como sombra, yo no sé por qué la nombran si yo nunca la olvidé Su amor me persigue como sombra, yo no sé por qué la nombran si yo nunca la sintió tan cerca como ayer